¡Ay! ¡Te traba! No te pido y me matan, güey. ¡Cuál es el gracioso! ¡Atáquenlo! ¡Atáquenlo! ¡Le metió un chapé! ¡Sobre escarnicero! ¡Ja! ¡Bárale, bárale! ¡Voy a cheque! ¡Eh! ¿Qué pasa familia? Aquí el bicho. There's only one Zlatan. Hoy estamos en un episodio más de Call of Duty Mobile en Escuadra. Estamos con Chiquis, con Luisito y si integran nosotros, Memis. Esperemos que sea una victoria bien merecida. ¡Sobre Chiquis! ¡Alta! ¿Te pasaste, güey? ¡Cuánto nada voy a hacer acá! ¿Vas a hacer allá? ¡Dale! ¡Te pasaste, güey! Mira hasta acá, cabrón. ¡Mmm! ¡Sí! ¡No te dan amosizadas, eh! ¡Sobres, eh! ¡No se vale no hablar! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad, Chiquis? Me escucho bien cortante. Es que me embargó el mudo. ¡Mmm! Sí, vimos que jugó por ti. De hecho, está bien Chairo, eh. ¡Chamarones, vamos! ¡Bien Chairo! ¡Ja, ja, ja! ¡La partida de la Chami! ¡Vamos con todo, vamos con todo! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! Unidos todos como hermanos. Los amigos son. ¡Porque así! Los amigos son. Pero ahorita, ahorita ganamos. Luego, en la primera que se te salió. ¿Cómo supiste que ahí va a ser la zona? La última zona. ¿Hace rato? Ah, en la primera que se te salió. Ah, porque soy guapo. ¡Yeah! ¿Sabes, pues? Me diga el mudo que no se agacho, que me deje echar la partida. Ah, órale. Va, va, va. ¿Qué por qué? Ese mudo ni mira mis videos. Ah, chinga. ¿Es mudo o ciego? ¿Alguien tiene una mira? Pero tiramos las noticias, eh. A ver... Yo tengo una... A ver, a ver. Tengo una de punto rojo. Ahí te adquirí, sí. ¿Y cómo te las doy o qué, güey? No, no, no. Yo también, pero digo... Es para observar. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde nos lleve? Señor piloto. Ay, no, güey. Perdón, perdón, ayúdenme. Baje por mí. ¿No te dicen el chavo? Baje por mí, güey. Le piqué, güey. Cámara. ¿Dónde vamos? Cuando usted nos lleve, señor piloto. No, no, aquí en esa ciudad chica. Bajamos de 100. Sí, aquí que es... El medio. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Otro helicóptero. ¿Aquí hay? Acá hay muchos, acá hay muchos, güey. Ahí, 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 ahí. Te lo digo. ¿Arriba? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están? Aquí no hay nada. Me mintieron, güey. Yo soy yo. Vamos al otro drop, ¿no? Vamos con Cerbero. Vamos con Cerbero. Yo lo toreo y ustedes le disparan. ¿Quieren hacerlo? ¿Sobre? No, ponía una muerte. Vamos, vamos a matar a ese tipo aunque sea. ¿Qué me viene el video? Un malo balazo. Sobre, pues. Que lo toree el chiquis. Yo lo toreo y yo lo toreo. Espera, espera, espera. Aquí estemos todos, aquí estemos todos. Aquí estemos todos. No, no, no... Desaparense, no todos estén juntos. Despárquense como en cuatro piezas. Le dio, le dio. Vue, 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 vue. Sobres, sobres, eh. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡De trabajo! Me está cuidando, matan, güey. ¡Súcale, desgraciado! ¡Saca todos, chicas, no! ¡Saca todo, chicas! ¡Saca que no! 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 Oye chiquis, oye chiquis Oye chiquis Oye chiquis Oye, oye, oye Luego se enoja tu mamá Ahí está, ya Ya fue No ¡Llantas! Yo les dije, o no les dije Ahí está, ahí está Me bajó toda la vida a mí Ya vale como 10 muertes esa, ¿no? Cada quien Ya no nos faltan 15 Sale mejor sin balas Ya vayamos, vayamos, vayamos Ya Ahora sí vamos por acá porque Aquí hay el drop, va a caer el drop por aquí Vamos bicho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es el bishop o el bicho? Sí, 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 bicho El bicho es el otro No nos faltan Vamos a coger Ni Cheers ¡Aquí está, desgraciado! ¡Aquí está, desgraciado! ¡Vámonos hermanos! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Aca, a la izquierda, a la izquierda! ¡290, 300! ¡No arrancate porra! ¡No arrancate porra! ¡No arrancate porra! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Joder! ¡Ayuda, que atreve, que atreve! ¡Ayúdeme! ¡Aaah! ¡Vamos por favor! ¡Me quebraron, chingos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ale voy, 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 voy! ¡Ale voy! ¡Ale voy! ¡Ale voy! ¡Ale voy! ¡Ale voy, me 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 me! ¡Sueves, ahí les traigo! y mami ya murió y ya se va a revivir lo revivo, lo revivo lo revivo, lo revivo hay gente, hay gente 51, 51 hay gente, hay gente hay gente se están metiendo la casa atrás, atrás, atrás ahí tienes uno no, güey ¿dónde están? atrás, atrás, en la paja, en la paja nos están buscando no los veo, no los veo aguas, están adentro de la casa están adentro de la casa ¿pero cuál casa? ya vi uno nos bajaron aguanten, aguanten 8 segundos, aguanten 8 segundos yo metid ahí, güey, metid ahí ya voy, ya voy ya vamos, ya vamos ya vamos levantar la plata tu distraílos y yo voy por la plata güey, güey, güey ay, sobre Yo también ya le cayó toda la raza ¿Cuál rosa? ¡Raza! ¡Raza! Hay un vuelo aquí arriba ¡No! Si me bajó, no puedo creerlo No puedo creerlo que si me haya bajado ¡Ah! ¡Fuera! ¡No te duermas! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué maestra? ¿Qué te dije? ¿Qué maestra? El chiqui no hace nada Me vas a quedar quejas de su mamá Vete chiqui, vete para acá chiqui Todavía no me ve wey ¡Lo apaga! ¡Rápido a los placas! ¡Lápido a los placas! ¡Lápido a los placas! ¡Los placas! No, no, acércate hacia ahí Lo acércate hacia... Ya voy, ya voy ¡Cúralo! ¡Cúralo! ¡¿Qué te dije aquí?! ¡Me murió! ¡No! ¡Lap! ¡Lapas tres placas! 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 Si matas a todos, ¿no? ¡Mimis! ¡Valtan 17! murimos cabrón y yo como no ya voy a morir ya viene chiqui bajando no chiqui no hombre espera dos minutos espera dos minutos para que baje para eso crean gente para eso crean gente nos habíamos quedado con cancerbero mejor ando con el carnicero agua chiquis eh para eso crean gente morita por que por que por que por que con el nuevo guardia está 5 espero que lo hayan disfrutado dejen su riquísimo like se suscriban compartan comenten y nos vemos en el próximo video con mucho cariño y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video